El mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre. Eso proyecta un informe de Naciones Unidas que también estima que India superaría a China como el país más poblado en 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el hito poblacional es un recordatorio de la responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta y un momento para reflexionar sobre dónde se está en deuda con los compromisos mutuos. La proyección del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU dice que la población mundial está creciendo a su ritmo más lento desde 1950. El mundo alcanzaría los 8.500 millones de habitantes en 2030 y los 9.700 millones en 2050, llegando a un pico de unos 10.400 millones en la década de 2080 para finalmente estabilizarse hacia 2100. Mientras se observa una caída neta en la natalidad en países en vías de desarrollo, los expertos preven que la mitad del crecimiento proyectado en la población mundial en las próximas décadas se concentrará en ocho países. Ellos son la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán y Tanzania.